Frank Más TV, Alcorcón, Madrid Frank Más Televisión, Anoba, Frank Más TV Más TV, una sola palabra Más TV, una sola palabra Y mi alma quedará sola Queda la canción Santuario Mariano Conocidísimo Ante la afluencia del público De vez en cuando Se oye Pueblo de Dios, bendice a tu Señor Todo nace de la misa Nace de la Eucaristía El principio y el fin de nuestra vida Tiene que ser la Eucaristía Donde Cristo One moment please Donde Cristo Se hace presente en la palabra Y se hace presente en el sacramento Y eso nos lleva necesariamente A amar A tener misericordia A comprender A disculpar A perdonar A no juzgar A nadie Eso es el cristianismo Si luego queréis otra cosa Lo echamos azúcar Si no nos gusta Lo echamos azúcar Pero eso es el cristianismo A mí me lo han enseñado siempre Así es que nos ponemos de pie Pueblo de reyes Asamblea santa Pueblo sacerdotal Pueblo de Dios En mí En mí La luz Señor Le cantamos Le cantamos Corrimo Amado Amado De Padre Le cantamos Eterna Para Salida De Dios Le cantamos, oh Hijo de la Virgen María, y alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro salvador. Pueblo de Reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendita a tu Señor. Le cantamos, oh Hijo de la Virgen María, y alabamos, 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 oh Hijo de la Virgen María especialmente a los niños de primera comunión en esta tarde feliz del Corpus Christi nos hemos reunido un año más todas las parroquias de Alcorcón en torno al Señor la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia signo de amor y de unidad por eso las parroquias de Alcorcón queremos celebrar juntos que somos la Iglesia de Cristo el pueblo de Dios y que Él es el centro de nuestra vida bienvenidos todos especialmente niños y niñas que este año os habéis acercado por primera vez a la mesa del Señor ya sois mayores y sabéis que este pan de la Eucaristía se nos da el mismo Jesús su cuerpo, sangre, alma y divinidad Jesús dijo en la última cena con sus discípulos esto es mi cuerpo, esta es mi sangre y nosotros sabemos que es verdad Jesús viene a estar con nosotros a ser el alimento de nuestras almas y en esta tarde Jesús va a recorrer también nuestras calles en procesión por eso estamos de fiesta para celebrar su presencia en medio de nosotros también al turno de la adoración nocturna que tiene su sede en la parroquia Santa María la Blanca y del que forman parte personas de las diversas parroquias de Alcorcón y a las caritas parroquiales en este día de caridad la Eucaristía es expresión del amor de Jesucristo es siempre una llamada a la caridad para con el prójimo ellos harán en su momento la colecta en este día que será para caritas gracias a nuestro ayuntamiento por su colaboración y especialmente al señor alcalde y los concejales que han querido participar en esta celebración que el señor nos conceda sabiduría y fortaleza para gobernar nuestra ciudad nos preside el señor obispo don Joaquín como sabéis ha estado con nosotros todo el curso en visita pastoral por este motivo ha querido presidir este año la Eucaristía del Corpus que tradicionalmente nos congrega a todas las parroquias no hay mejor forma de concluir su visita de pastor que reunirnos a todos alrededor del altar muchas gracias don Joaquín bienvenidos todos pues a la fiesta que celebra la presencia de Jesucristo en la Eucaristía sacrificio y comida que nos alimenta en el camino lectura del libro de lección en aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el señor y todos sus mandatos y el pueblo contestó a una haremos todo lo que dice el señor Moisés puso por escrito todas las palabras del señor se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y doce estelas por las doce tribus de Israel y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión tomó la mitad de la sangre y la puso en las hijas y la otra mitad la derramó sobre el altar después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo el cual respondió haremos todo lo que manda el señor y lo obedeceremos tomó Moisés la sangre y roció al pueblo diciendo esta es la sangre de la alianza que hace el señor con vosotros sobre todos estos mandatos palabra de Dios palabra de Dios palabra de Dios alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del señor alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del señor alzaré la copa de la salvación de la salvación invocando el nombre del señor mucho le cuesta al señor la muerte de sus fieles señor yo soy tu siervo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas alzaré la copa de la salvación invocando el nombre alzaré la copa te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del señor lectura de la carta a los hebreos hermanos Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos su tabernáculo es más grande y más perfecto no ha hecho por manos de hombre es decir no de este mundo criado no usa sangre de machos cabríos ni de becerros sino la suya propia y así ha entrado en el santuario una vez para siempre consiguiendo la liberación eterna si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos devolviéndoles la pureza externa cuanto más la sangre de Cristo que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas llevándonos al culto del Dios vivo por esa razón es mediador de una alianza nueva en ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna palabra de Dios aleluya aleluya el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu lectura del Santo Evangelio según San Marco el primer día de los sátimos cuando se sacrificaba el Cordero Pascual le dijeron a Jesús sus discípulos ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a los discípulos diciéndoles id a la ciudad encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua seguidlo y en la casa en que entre decidle al dueño el maestro pregunta ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? os enseñará una sala grande en el piso de arriba arreglada con divanes prepararnos allí la cena los discípulos se marcharon llegaron a la ciudad encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua mientras comían Jesús tomó un pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio diciendo tomad esto es mi cuerpo cogiendo una copa pronunció la acción de gracia será Dios y todos bebieron y les dijo esta es mi sangre sangre de la nueva alianza derramada por todos os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vi hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios después de cantar el salmo salieron para el monte de los olivos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús franmas tv al corcón madrid franmas tv televisión arroba franmas tv al corcón tr WE Ke 鳍 p Gracias.